La vida se acaba Tú sabes que me estás sintiendo como yo Y que te mueres por decirme Te amo cuando te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Y hoy yo siento que tu amor Está hecho para mí Y sabes que mi Dios es el testigo Y yo sin ti no vivo Te amo cuando te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Espero por ti El lápiz de Platino No sabes cuánto ha dolido El que ya no estés aquí Cuántas noches he perdido Por estar pensando en ti Hoy yo estoy arrepentido De haberte dejado huir Por eso a mi Dios le pido Que te traiga junto a mí Nada me hace sentido sin ti Yo no sé si a ti te pasa igual Pero a veces yo siento morir Me cuesta trabajo respirar Sigo adicto a tus besos Me hace falta tu calor Sin ti yo me siento preso Vuelve por favor que te amo Tanto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Y hoy yo siento que tu amor Está hecho para mí Y sabes que mi Dios es el testigo Que yo sin ti no vivo Te amo Cuánto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Te amo Te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor La vida se acaba El tiempo se acaba Pero tú has vuelto aquí a mi lado Eres mi ganas Mi bella princesa De la que estoy enamorado Hasta el fin Rigu Y yo Con yo El lápiz de platina Desde la base te digo Te amo Cuánto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Y hoy yo siento que tu amor Está hecho para mí Y sabes que mi Dios es el testigo Que yo sin ti no vivo Te amo Cuánto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor